Vamos para las familias y me tocó sin Esteban, no sé con quién voy. Y bueno, pues nada, bus número 2, acción. Ya estamos aquí para la visita familiar. Estoy con John, estoy aquí con John. Nos vemos con otras tres chicas, las otras tres chicas van en otro carro, allá, en ese carro de allí. Entonces vamos a ver cómo nos va, con quién nos toca y la experiencia. Hace demasiado calor, todo está empañado, las maneras están empañadas, las pantallas, los viejos, todos empañan. ¡Vamos! Ya llegamos a la casa, hay un perro, es la mejor casa del mundo y hay como mil chiquitos, pero no son de ellos, son como del barrio, están los chiquitos del barrio, jugamos un poco con la bola, nos sacaron del carro, y aquí está él. Chica, hola. Y vamos a entrar, como están empezando a pasar, nos están explicando como nada, en verdad yo no entiendo nada, porque el que habla chino es el otro, el más de New York, y en inglés no hablan mucho, hablan muy poco, solo es la señora. Mi nombre es Jonathan. Mi nombre es Nianchi. Mi nombre es Nianchi. Los melocotones tienen como un pelito raro. Ella nunca ha probado melocotón. No. Entonces lo va a probar, va a morderlo, y nos va a decir la que sabe. No, no quiero morderlo. Ah, vea. No, no, no sabemos el salón. Primera vez comiendo melocotón, en China. Estamos en купer con biegулers en Petrobras. Me dengan un bol, ¿no? Si sehateran juntos para hacer esas bcaras. So, entonces nos vamos a comprar un bárbago en al mes. Unas? 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 Les vamos a dar los regalos que nos trajimos, John no trajo, entonces todos le dimos un poquitito de nosotros para que tuviera algo para regalarles, porque se lo olvidó, entonces yo le di café y por ahí le dieron más cosillas como para que tuviera algo, pero nos esperamos a que se fueran los chiquitos como para, porque no teníamos regalos. Entonces se fueron, pero ella lo está llamando, al final no para nada. Le gustaron los regalos, ella le trajo unos lapiceros y pensó que eran como unos palillos, como para, pero así le gustaron, estaba encantada con el chorreador para hacer café y las tacitas y demás. El regalo de Valentina les gustó, entonces lo van a abrir ya, pero nos preguntaron que si era como rubo, como descortés, abrirlo entre todos nosotros para comérselo ya. Entonces llegaron bajo una gente y todo, como para que lo prueben, y fue un gran regalo ese, porque les están probando ahorita. ¡Vamos de camino a comprar! ¡Vamos de camino a comprar! ¡Vamos de camino a comprar! ¡Vamos de camino a comprar ingredientes para hacer los dumplings! Entonces salimos de la casa y no sé a dónde vamos, pero vamos a ir a comprar ingredientes para hacer dumplings en la casa de ellos, para aprender. ¡Vamos de camino a comprar! eredannonce Venimos como a un súper, como a un chino, creo que solo se llega a un súper chino y se llaman súper y vendendo cosas como zapatos, cosas como venidas y demás, no nada, como de todo y no sé, voy a grabar aquí como caminando para ver que hay. No hay nada que avalia. ¿Verdad que es como un chino en casa rica? Sí, ¿verdad que es como un chino en casa rica? ¿Qué tal estuvo el juego? Bien, bien tío, gracias a la chica que le entendí todo Y así a los chinos Ni jamás ¿Qué estamos haciendo? Estamos cocinando Acabamos de venir de una feria De una pulperia Como para hacer dumplings Como las chicas aquí no comen carne Cuando quieren dumplings Entonces compraron como Como maíz, hongos Y ahora estamos preparando la carne Ella está grabando porque no le gusta tocar carne Estoy oficialmente enamorado del perro Y de la comida ¿Y de la comida? Del perro que es comida Ajajajajaja Hola, 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 hola Vamos a probar el pollo que nos hicieron, o carne, o cerdos, o lo que sea, no sabemos qué es. El perro, el perro que nos hicieron, ¿se acuerdan del perro amarillo? Y ahora digo que tan rico va a estar, que asco, en serio lo pensé, está súper rico, en realidad, este se ve más parecido con el perro pequeñito, vamos a ver cómo sabe el perro pequeñito. ¿El perro pequeñito? Sí, como un perro, está bastante rico, ¿qué quieren? Esto es como tofu y como pescado o algo así. Está picante, pero está rico, pero está muy picante, pero está muy rico. ¿Qué estás comiendo? Un noodle. ¿Es bueno? Un barbecue noodle. Es bueno. Bueno, estamos como cocinando dumplings y aquí la gente lo está haciendo, nos están enseñando. los hongos. Está súper fácil, en realidad, usted nada más agarra, se tripa y dobla y ya. No tienen mucha ciencia, pero está fácil. ¿Qué estoy haciendo? Voy a probar los hongos. Vamos a ver a qué saben. Saben a hongos. Sí. Efectivamente. ¿Cómo está el elote? Buena. 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 Vamos a comer todo juntos, los dumplings, y realmente me considero no fan de los dumplings. Lo que más me gustó fue como el man, el fresco, que era coca, y el cerdo estaba frío, entonces estaba como raro. Fue como tocante, agarrar, porque era muy, muy frío. Pero... Había maní, ahí estaba la cosa fea, ahí estaba la rama fea de todos. Ellos dicen, me están embarcando a probar esto. Es delicioso. Dicen que está buenísimo, pero me hacen una cara como dice, bien, entonces yo me lo escribo. Entonces, son hongos. Vamos a probarlo. Oh, ponlo en la salsa. Sí. Depende de la salsa. Ponga cara de que le gustó, a ver. Si le gusta, ponga cara de que le gustó, y usted diga como, está feísimo. Go ahead, go ahead. You can do it. No. 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 Acabamos de comer y ahora nos van a hacer como un show de chicos. Eh, sin un show no saben qué, pero sin una aprentación de Alegría. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy probando sandía china. Estaba igual, ya en Puerto Rico. La sandía, entonces estaba igual. Ya terminó la visita a la casa. Estuve en Chivas. Nos dieron mucho de comer. Sandía, almuerzo, carne, un montón de cosas. La sandía estaba pescado. La sandía estaba rica, estaba normal. Y nos regalaron esto, nos enseñaron a hacer esto. Como para abrirlo rápido. Y ha sido una experiencia Chivas. Todos me están viendo hablar raro. Como si fuera, no sé, extraño. Eres extraño. Digan adiós. ¡Eh! ¡Eh! Estuvo super Chivas. Muchas gracias a todos por la visita y demás. Y súper recomendado. Venir a más casas a China. A pasarla bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. y y los muertos agarrar la pérdida y cuando me mandé la doctora una china y la madre empezó a ir a la rodilla y me sacaron una muleta y entonces me dijeron que no pero ya que ahora yo estaba una cochinada chiquillos, si vienen a China no se caigan no se corten la rodilla ya, nice